Este es un caso de un fenómeno paranormal que incluso llegó a las noticias en un lugar donde no se presta mucha atención a este tipo de casos. Sucedió en Polonia, en una zona de un pueblo llamado Putsk, en una carretera renovada donde los accidentes son frecuentes. Un ejemplo de esto es como hubieron dos accidentes trágicos en menos de 24 horas, en una pista recién asfaltada, donde la visibilidad es buena, entonces muchos se preguntan, ¿qué es lo que sucede allí? Es así que muchos de los lugareños dicen que estos accidentes se deben a la mujer de blanco, un fantasma que embruja esa carretera y que constantemente está buscando nuevas víctimas. Aparentemente esta figura fantasmal aparece para espantar a los conductores y causa los accidentes. Y esto ocurre tan seguido, que en sólo lo que va este año, ya hay dos grabaciones donde supuestamente captaron a esta figura fantasmal. Este video fue grabado justo después de uno de los últimos accidentes, un testigo que venía detrás lo captó. Si ves de cerca, en un punto a la izquierda, se puede ver una figura brumosa, que cuando se sabe detectada se desvanece en el aire. Pero la imagen no es del todo clara, y a sólo unos cuantos metros se está desarrollando un incendio, así es que no es del todo confiable. Sin embargo, en la siguiente grabación captada por cámaras de seguridad en la misma zona, la anomalía es más visible, y no hay humo ni niebla, lo cual ayuda a distinguir mejor. El segundo video muestra una captura de una cámara de seguridad de una casa, a sólo metros de la zona de los accidentes. Esta vez se puede ver claramente una misteriosa figura blanca que si miras bien, se parece mucho a la del primer video. Entonces tal vez, la leyenda de la dama de blanco, es más que sólo historias de terror. Al menos eso es lo que muchos de los lugareños piensan. Pero, la pregunta es, ¿crees que esta aparición sea quien encanta esta carretera? Este es un giro inesperado a unas ansiadas vacaciones. Una familia se encontraba en un inocente paseo en bote, con su pequeño hijo, pero mientras ellos navegan en las tranquilas aguas, algo extraño ocurre. En el video vemos al niño, la mamá, y el papá quien está grabando la reacción del pequeño, cuando de repente, esto sucede. Sucede solo en un instante, presta atención. El pequeño parece sentir que algo sucede detrás de él, y como vemos, este evento pasó desapercibido para todos. Hasta el día de hoy esta familia se pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Y si acaso esa espeluznante mano, ¿pertenece a alguien que perdió su vida en ese río? Una mujer tiene problemas para dormir, a menudo se despierta a mitad de la noche, porque ella piensa que algo la está agarrando. Es así que después de varios meses viviendo con esa sensación, decidió colocar una cámara al pie de su cama. Al principio nada sucedía, sin embargo, una noche algo extraño aconteció. De la noche que. Es de 30 segundos. Y está de un momento y en un momento. Y en un momento. De una noche. ¡Mucha! ¡Mucha! la mujer también piensa que la cámara captó un rostro espeluznante aunque es difícil decir podría tratarse de un caso de pareidolia donde le damos figuras y significados a cosas bastante comunes sin embargo como se explica la figura que se creó debajo de las sábanas podría ser que la persona que está durmiendo creó esta forma ella misma tal vez y también es posible que diga la verdad y que eso que se esconde debajo de sus sábanas sea algo de otro mundo saca tus propias conclusiones el siguiente vídeo fue grabado hace algunos años por un turista en kiev ucrania él se encontraba en el centro de la ciudad captando memorias de su viaje cuando enfoca su lente hacia uno de los más importantes puentes de la ciudad entonces sin darse cuenta captó esto y e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un evento bastante extraño, el cual aún permanece en misterio. Quien lo vivió, provee algo de contexto al comienzo del video. Era tarde en la noche del 12 de febrero de 2011. Estaba solo en casa con mi amigo. Estábamos afuera jugando baloncesto en la nieve cuando escuchamos un chillido a unos 500 metros de distancia y se acercaba cada vez más. Nos miramos el uno al otro preguntándonos qué diablos fue eso. Después de unos 30 segundos, a unos 100 metros de distancia, pudimos distinguir un objeto oscuro, muy grande, que caminaba hacia nosotros. Entramos a mi casa a toda velocidad y comenzamos a cerrar todas las puertas. Entonces tomé mi teléfono para tomar un video del chirrido del animal que estaba haciendo eso, pero obtuve un poco más de lo que esperaba. No, 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 no. Comprensiblemente el hombre no se quedó en su casa esa noche y se fue. Luego nos cuenta que regresó a la casa a la mañana siguiente y esto es lo que encontró. Y esto es lo que nos quedó. De acuerdo con el hombre, han habido otros avistamientos de una criatura similar en el bosque cerca de su casa. Quizás esta llamada hecha al 911 haga que su historia tenga más sentido. ¿Está bien? No, está en el lado de su lado. Un momento, por favor, cuando contacto los servicios de emergencia. Ok. Ok, la policía estadounidense debería estar en su camino en unos minutos. ¿Todos todavía está bien? Sí, creo que estamos bien. ¿Qué fue en frente de ti? ¿A deer? No sé qué diablos era, pero era grande. Se veía como un gran perro. Estaba ahí. ¿Era un perro, tal vez? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Soy? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Soy? Se ha sugerido que podría ser el llamado hombre perro o un hombre lobo, lo que fue captado en cámara, lo que haría que este video fuera aún más aterrador. ¿Qué crees que podría estar pasando aquí? ¿Este video es completamente auténtico o podría ser un engaño? ¡Cáll, Dios mío! Esperamos acá distancia. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Esras? ¿Ya?